Y creo que a pesar de que ellos tuvieron la posesión, nosotros supimos esperarlo, le generamos, tuvimos chances claras de gol. Y bueno, nos pasan cosas que nos vienen pasando a lo largo del año, que por algo nos tienen donde nos tienen. Tanto cosas entre la cancha como cosas afuera, que es difícil asimilarlas. Pero bueno, hay que dar la cara y quedan tres partidos y hasta que no esté todo definido matemáticamente, bueno, hay que seguir luchando. Se viene un partido al todo o nada, ¿no? El próximo partido es al todo o nada, como te lo repito, porque ya nos quedan más puntos tampoco ya. Nos quedan muchos. Nosotros hace dos o tres fechas que recuperamos la ilusión con el empate en Grau. No le pudimos ganar a San Martín, sacamos un punto. Y bueno, quedan nueve puntos y yo creo que, como te dije, hasta que no estemos matemáticamente descendidos, nosotros vamos a luchar. Porque con este grupo, la verdad que en estos últimos partidos se ha dejado todo. Y si perdemos, perdemos porque nos superan futbolísticamente y no por otras cosas, ¿no? Listo. Gracias, Leyes.